¡Suscríbete al canal! Ahí hablaremos de juegos indies. Es nuevo, no es mi antiguo canal de LOL. Hablaremos de juegos indies, también recomendaciones. Me gustaría hacer de vez en cuando algún debate o algún consultorio, ¿sabes? O responder dudas de la gente con respecto a indies, recomendaciones, tier list. En fin, pequeñas reviews. También se publican los vídeos del canal allí, por si queréis estar más atentos. Los directos, en fin. Todo un poquito. Por ahora el canal es pequeño, hay poca gente, somos pocos, hay pocos canales, pero poquito a poco lo vamos a ir ampliando. Vamos haciendo un canal bonito. Quiero meterle emotes, mejoras de servidor. En fin, quiero hacer muchas cosas con el canal de Discord. Sobre todo para estar un poquito mano a mano con vosotros, ¿vale? Más en contacto, por si me queréis preguntar cosas. No tenéis que estar poniéndolo en un comentario o por Instagram. Me lo ponéis en el Discord y yo directamente contestaré. En fin, que os invito a uniros ya, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Gente, hagamos algo bonito. Hay ciertas normas, las leeréis. Son básicamente comportarse, no ser spam y esas cosillas, ¿vale? Pero bueno, hay moderadores y controlaremos un poquito lo que es el canal. Pero confío en que todos vosotros seáis personas maduras y no tengamos que estar controlando como si fuese un patio de colegio. Dicho esto, de nuevo, os vuelvo a invitar. Tenéis el enlace en la descripción. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar desbloquear a Forgotten, ¿vale? Y para eso utilizaremos a Azazel en dificultad normal. Se puede desbloquear en normal. ¿Cómo se desbloquea a Forgotten? Bueno, hay que matar al primer boss del primer piso en menos de un minuto. Si lo consigues, vuelves a la habitación inicial, pones una bomba, cae una pala, un trozo de la pala, ¿vale? Una vez cojas esa pala, dos pies de mamás intentarán pisotearnos durante todo el resto de las habitaciones, todo el reto, todo el rato, Dios mío, no sé hablar. Hasta que consigamos la segunda pala, que se consigue después de la boss rush, si no me equivoco. En Dark Run, ¿puede ser? Y cuando completemos la pala entera, ya no nos caerán los pies y tendremos que ir a Dark Run y desenterrar a Forgotten, ¿vale? Os iré explicando poco a poco. Primero, hay que pasaros este nivel lo más rápido posible. ¿Qué hace Azazel con el objeto este? ¿A Azazel empezó con este objeto? ¿Desde cuándo? Vale, hay que matar al boss, en menos de un minuto. Voy a repintar ese pecado, ¿no? ¿Eh? ¿Habéis escuchado el Isaac? Vale, ahora hay que ir... Lo que no tengo, bomba, tío. No tengo bombas. Por Dios, dejadme una bomba. Me da igual, me da igual que me quiten corazón. No puede ser, todo ya ves. Y encima me han dado el Jesus You Eyes este. Bomba, 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 rápido. Bomba, bomba. No puede ser, chaval. El Lich. Ni una... ¿Cinco llaves? Nada, no puedo. Hay que reiniciar. Creo que hay que reiniciar, ¿eh? Sí, hay que reiniciar. ¡Cinco llaves! ¡Uf! El mejor personaje para esto es Azazel, porque vuela. Y tiene el pequeño Brimstone este. Que está muy bien, es muy buen objeto. Muy buen ataque, perdón. Vale, aquí tenemos una bomba, por lo cual tengo que ir a por el boss ya. Aquí no hay nada. Escúchame, ¿por qué empecé la partida de antes? ¡Ah! Ya recuerdo. Ya recuerdo, es por el gift de Eden, ¿verdad? En la Breaking Room del episodio anterior, habré cogido el regalo de Eden. Y el regalo de Eden lo que hace es garantizarte un ítem en tu siguiente partida. Lástima que hayamos perdido porque no podemos coger una bomba, ¿sabes? Vale, había escuchado a mamá. Vamos a ir a la primera habitación. No sé si me dará tiempo. Vale, entonces aquí... ¿Dónde estaba, tío? Aquí. Vale, en cuanto cojamos esto, la cosa se va a complicar mucho. Porque empezarán a caernos un montón de pies de mamá, constantemente. Continuum. Bueno, me da lágrimas. Me da rango, perdón. Me sirve, ¿sabes? El pie de mamá intentará matarnos constantemente. Constantemente. Hasta que lo consiga o hasta que consigamos la pala entera. Como veis es un fragmento nada más de pala, ¿vale? Vale, ahí está el pie, ya veréis. Espérate. Vale, podemos utilizarlo para coger... Para poder abrir cosas también, ¿sabes? Una de estas dos habitaciones... Vale. Invisibilidad. Libro de las revelaciones. Esto es una putada lo que acabo de hacer. Porque acabo de provocar que salgan más caballeros del apocalipsis, si no me equivoco. Jinetes del apocalipsis. Pero bueno, quería llevarme un corazón más. Ahora hay que moverse constantemente. No podemos estar quietos porque si no los pies nos pisan, ¿vale? Es como si lucháramos constantemente contra el voz de mamá, pero sin poder hacerle daño. Me ha dado, no sé cómo, pero me ha dado. O me he pinchado, o me he quemado. Vale, E.coli es un poco mal. Porque tenemos desafío. Hay que llegar a la voz rush, ¿vale? Por lo cual hay que hacer esto lo más rápido posible. No estoy seguro si los pies de mamá... Los pies de mamá nos ayudan con los enemigos. No estoy seguro, ¿eh? Vaya por Dios. Esto es... Vale, esto es pin. Vale, si uso el objeto, el pie de mamá dejará de caer durante una habitación. Durante la habitación en la que nos encontremos. Joder. Si vuelves en plan atrás, te puede caer el pie. Lo bueno, que se considera explosión. Por lo cual podemos romper rocas marcadas. Podemos, creo que, encontrar también habitaciones secretas. Creo que afecta también a los enemigos. Porque como se considera explosión... No puedo dejar de moverme, tío. Lo de no dejar de moverte es un poco follón. Porque te puede pasar esto, ¿sabes? Moverte mal... Es mucho estrés. Esto es casi un desafío, ¿eh? Vale, voy a usar a mi favor todo lo que sea esta mierda. Debo estar aquí, ¿no? ¿O aquí? No, aquí no porque conecta. Vale, da igual. A ver, Rackman, crack. Uno de vida. Por supuesto me voy a llevar esto, ¿sabes? Esto no. Me llevo a Guppy. Que es un corazoncito extra. Bueno, corazoncito, perdón. Nueve vidas extra, mejor dicho. No perdemos nada. Es prácticamente gratis. Lo único que... Bueno, hemos perdido la oportunidad de pacto con los ángeles. Pero la verdad que me da exactamente igual. No me gustan estas habitaciones negras. Porque no veo bien la sombra del pie. Vale. Igual debería utilizar esto en habitaciones complicadas, ¿sabes? Yo te digo, el pie de mamá va a ser que te... Que te peguen mucho. Porque como no paras de moverte... Y sobre todo, si vas hacia atrás... Te puede caer el pie que antes casi cae allí, ¿sabes? Blancard. Diplopia. Me voy a llevar Diplopia. Voy a dejar ahí eso. Recordad que no me vaya sin utilizar... Sin recoger la pala, ¿eh? Bueno, recordadmelo. ¿Cómo me lo vais a recordar? Yo qué sé, pon esto aquí a ver si está ahí. Nah. Ay, por Dios. Pompem, 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 pompem. Hombre, también se puede hacer esto. Dejarlo, eh... Dejar la pala en un pedestal. Y luego hacer el resto de... Del nivel, digamos, más tranquilo. Y luego volver y recogerlo. Si me da algo muy bueno... No puede ser, tío. Un poco castaña todo, ¿no? Y dije, bueno, lo duplico con Diplopia. Buah, qué castaña lo que me han dado. Necesito algún modificador de daño. Mejor. Si puede ser. Quieto ahí, asqueroso. Vale, cuidado. Que sus lágrimas no pueden atrapezar los muros, pero los ojos sí. Vale. Dame algo para multiplicar con Diplopia. Dámelo, 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 dámelo. Eh, ¿qué pasa si me tomo dos Sintols? A ver. Sintol. Y Sintol. Vaya. Se considerará como dos jeringuillas. Palo de Spoon. Mira el tamaño de mi Brimstone, qué grande es. Ahora tenemos que buscar vidas, ¿vale? Aunque tenemos nueve vidas. Hay que buscar vida, tío. Pompim, 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 pompim. ¿Dónde está mi objeto? Hay que llegar a la voz rush, os recuerdo. Que eso también es otra. La puñetera... No te creo. No tenía ni idea que la pala desaparece. Pues nada, hay que reiniciar. No sabía que eso era posible. Oh, vaya liadita, loco. Uh, Small Rock. Small Rock, que siempre digo, eh. Small Rock son los padres. Me acabo de deprimir un montón, eh. Vale, uno de vida. Vamos a buscar la pala. Bueno, puedo cogerlo y ya paso del minuto. Si lo importante es matar al boss antes de un minuto. Nada más. Vale, con Small Rock me siento potente. Voy a entrar aquí. Vale, un corazoncito. Vale, vamos a por nuestro ítem. Vámonos. Bueno, buscamos la habitación secreta. Igual está ahí. Ahí está. Bateries. Espérate. Igual sale... Vagimurro. ¿Quién sabe? Te imaginas, me sale Magic Moor Room. Vale, la habitación... Súper secreta estar aquí, ¿no? Buah. Esto no ha estado nada mal, eh. De hecho, me quiero llevar... Me va a llevar Sucubu. Incluso me debería llevar Dark Boom. El Missing Poster. Podemos sacar a The Lost también. Vale, ¿esta píldora qué será? Xlax. Full. ¿Y esta qué es? Lemon Party. Vale, dame de full de nuevo. Vámonos, mis panas. ¡Ay! El corazón. No he dejado que lo cogiera. ¿Algo bueno? Demon Party. ¿Algo bueno? Demon Party. Puedo ver para siempre. Vale, nunca hay que volver atrás. O sea, siempre que correr... ...hace un nuevo destino, ¿sabes? ¿Me explico? Vale. 11 daños dentro del Sucubu, tío. Vale, aquí. Queda aquí, queda aquí, queda aquí. El fuego, ¿en serio? ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a llevarme esto. ¿Qué pasa con Lemon Party? Es que no hay otro ítem. No hay otra píldora en el juego. Lemon Party, Lemon Party, Lemon Party. Claro, lo de dejar... ...lo de que la pala desaparezca... ...es un movimiento inteligente por parte del... ...pues eso, de los desarrolladores del juego. Precisamente para que no hagas eso, ¿sabes? Tío, de verdad. Portable back no me interesa. ¡Ay, señor! Vale, cógelo. Espérate un momento. Uf, chaval, de verdad. Voy a acabar muriendo, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Qué estrés de desafío, tío! Me estresa muchísimo este desafío. Vale, corazoncito. ¿Me das algo? No me das nada, ¿no? Otro objeto de Guppy. Ah, no, que no tenemos el objeto de Guppy. Es verdad. Bueno, no importa. Y dije, bueno, otro objeto de Guppy. Tenemos dos. No tenemos dos. ¡Ay, la mano! No tenemos dos. Porque tuvimos que reiniciar la partida. Buena, Gerier. Eres bastante tonto. Bueno, corazón de alma. ¡Ay, tío! Tengo que cogerlo. Tengo que abrirlo. Nah. Tengo que abrirlo. ¿Por qué? Porque tengo objeto de Guppy. Y en los cofres rojos puede salir Guppy. Mira, espérate. Voy a activarlo. Para que no caiga más el pie aquí. Y así voy un poco más tranquilo. Debería utilizarlo más, ¿eh? Ah, vale. Que es por rondas. Es por rondas. El pie. Vale, corazóncito de alma. Ojito, ¿eh? Se la quedó Bumbo. O Gumbo. ¿Cómo se llama el cabrón este? Cricket Head. Vale. Gente, tenemos que sobrevivir a esto. Joder. Joder. Bécil. Hay que sobrevivir de la forma que sea. Tenemos Cricket Head. Necesito... Ya ves. Es que... Joder, con la cola de Guppy, tío. No tuve que haber cogido la cola de Guppy. Bueno, mira, ya ves. Perfecto. Voy a esperar al cuarto del tesoro. O a la tienda. Eso es una castaña de ítem. Vale, corazón de alma. Lo bueno es que el bichillo este me está dando... Me da vida, tío. Es una buena fuente de vida. Qué buena. Ya ves, tío. Qué bien. Vale, bueno. La tienda mejor. Vale, voy a quitar aquí los... Los estos. Y me llevo... Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Para poder activar la pala más seguido. Vale. Gente, no sé cuánto va a durar este episodio, ¿eh? O sea, me refiero. No sé cuántas veces vamos a tener que reiniciar el episodio. Vale. La habitación supersecreta está aquí. ¿No? What? Vale, me da igual. Vale, vida. Me suelté una carta, ¿no? Uh, pero esto no me lo puedo llevar. Ah, sí, sí me lo puedo llevar. Hostia, tenemos un trinket increíble. Mientras nuestro objeto activo no esté descargado, tendremos un montón de daño y de estadísticas. Es muy buen ítem, ¿eh? Es una pasada de ítem. Vale. Ah, por cierto. Este desafío es súper fácil si tienes inmunidad a las explosiones. Si consigues piromaniac o el casco este que te protege de las explosiones, ya está. Te pasas este desafío... Bueno, este desafío. Te pasas esto con la gorra. Facilísimo. Pero claro, tienes que tener suerte y que te caiga cualquiera de esos dos ítems, claro. Me sueltan a lañas, el hijo de puta. No tuve que abrir esto. Porque no sé si tendré llave para el cuarto del tesoro. Ah, no, sí, ya lo cogí, el cuarto del tesoro. Sí, bobo, ¿qué? ¿Eri el tonto o qué? A ver si está aquí. No me moví. Por favor, no quiero morir. Por favor, no quiero morir. Dadme llaves. Dios, cuántos cofres, tío. Madre mía, cuántos cofres dorados. Si tuviera el clip para poder abrir cofres, tío. Eh, que los coja la mascota de mierda esta. Bueno, los que pueda. Bueno, le trato, eh. La mascota está de mierda. Creo que aquí está la habitación, ¿no? ¿No? Hola. Vale, voy a desactivarlo, así pelo tranquilo. Esto es una mierda. Bolso of Steel. Gracias. 48 horas de energía. Wizard. Mad gas. El pequeño delirium. ¿Qué hacía esto? Pequeño delirium. Un familiar que se transforma en otros familiares random cada 10 segundos. Y my shadow cada vez que recibes daño, no sé cuánto. Nah. Vámonos, gente. Qué pena dejar todos esos cofres dorados, eh. Pero, macho, cero llaves. Cero llaves, tío. Eh, una nueva píldora ha aparecido. ¿Por qué? Por la cara. No hay llaves. Tres cofres de pinchos. What the fuck? Joder, no tengo llaves, tío. ¿Cuánto quita el sucubo? El sucubo, por casualidad, quita el daño de mi lágrima. Porque está guanchoteando el bicho, eh. Está pegando unos guanchotes el sucubo. Es una locura, eh. Buenas, Herior. Uy, llavesita. Vale, cuarto el tesoro. Aunque a lo mejor siempre es la tienda, ¿verdad? Antes que cuarto el tesoro. ¡No cojas eso! Vamos a hacerle reroll. ¿Qué es eso? No quiero eso tampoco. No veo. Señor de las moscas. ¿Qué me ha dado? ¡Uf! Sacrificio al dagger. Esto es muy bueno. Es un daño brutal. Si podemos conseguir algún objeto. Si podemos conseguir Gwyneth Leaf. Que es esta que te vuelve inmortal. Uf. Deberíamos haber ganado ya la partida con eso. O cualquier objeto que me haga inmortal. Por ejemplo, el objeto esto que es la pata del coño. Lo diré. ¡Joder! No sé hablar del unicornio que te vuelve inmortal. ¿Sabéis al que me refiero, no? ¿Qué cantidad de araña sola? Aquí no puedo entrar. ¿Llave? No. ¿Tenemos tiempo? Sí. Vamos bien de tiempo, eh. Vamos bien de tiempo. Aquí me voy a llevar la llave, evidentemente. Espérate, me voy a llevar la caja. Why not? Un colega de una caja. Me la voy a llevar. ¿Qué es esta mierda? La larva. Vale, fuera. ¿Qué es eso? Two of clubs. Multiplicador de daño. Eh, había otro cofre por ahí, pero ya me da pereza. Tengo Cricket Head, así que lo mejor que me puede tocar en un cofre de esos, que es Fate. Vale, aquí vamos a pelear tranquilos. Lo desactivamos. Esto es una castaña de objeto. Vale. Ah, me ha soltado corazón negro. Creí que no había soltado nada. Qué pena. Madre, yo quiero morir. Las rocas brillan y no sé qué historia. Estos enemigos son súper raros, eh. Buenas, ayer. Son súper raros esos enemigos. Me gustaría hacerlo, pero... No. Me gustaría hacerlo, pero no. La última puerta permanecerá abierta. Vamos a entrar aquí. Doctor Fetus. Lágrimas bombas. No sé cómo afecta esto a... A Sassel, pero no lo voy a coger por si acaso. Doctor Fetus es un objeto muy raro de ver, eh. Te lo digo. Muy, muy raro. Al menos a mí me sale muy poco, eh. Yo lo veo muy poco. Yo lo veo muy poco, Satan. Buena. Duplica las bombas esto. No me sueltas nada. No. Vale. Vale. Solo podemos coger el negativo porque hay que ir hacia la Dark Run. Y si no me equivoco, hay que hacer la voz rush, ¿no? Sí, porque esto no se abre. ¿Veis que el culo este no se abre? Hay que hacer la voz rush. Tenemos el cuchillo de... Uh, el cuchillo de mamá es de Jesucristo. Hostia, es todo bastante bueno, eh. ¿Cómo funciona? Momento. Eh, ¿cómo funciona el cuchillo de mamá? Mom's Knife. Azacel. ¿Cómo funciona el cuchillo de mamá con Azacel? ¿Qué hace el cuchillo de mamá con Azacel? Solo tienes el cuchillo, vale. Mom's Knife o Brimstone. Estoy leyendo aquí, ¿vale? A ver, ¿qué es mejor? ¿Qué recomienda la gente? Buah, ¿qué hago, gente? ¿Me cojo Holy Light? ¿O me cojo el cuchillo de mamá? El cuchillo de mamá es muy OP, eh. Vale, ya el cuchillo de mamá, fíjate lo que te digo. El cuchillo de mamá está rotísimo. Vale, creo que en cuanto terminemos Borrush me suelta en la otra parte de la pala. Y ya estaremos tranquilos, creo. O no, o es al llegar a... No, es al llegar a Darum, creo. Buah, no me acuerdo. Vale, por favor, no quiero morirme, eh. Esto es un... No parar de moverse, eh. Esto es un no parar de moverse constantemente. Porque no veo nada. No veo las sombras de los pisotones. Vale, por Dios. Guarro. Lo bueno es que creo que en normal salen menos bosses, ¿verdad? Creo. Creo, eh. Igual, ¿no? Y hay por ahí un corazón. Dark boom. Roquete. ¿Qué pasa? ¿Y los bichos? Ah, mira. Un momento, me pica la cara. Uff. Dios. Quita muchísimo... El sucubo, tío. Y no entiendo por qué quita tanto. Es que el daño que tengo... O sea, el cuchillo de mamá con cricket y todo el daño que tengo... He tenido suerte, eh. Creo que he tenido mucha suerte con la build. Otro corazón por ahí. Bueno, en parte agradezco que no me haya tocado ningún objeto de inmunidad a las explosiones. Porque si no, no tendría ningún tipo de... ¿Sabes? De complicación. Al menos así tiene más desafío. Ya está. Vale, hemos completado la pala. Se acabó. Se acabó el correr, hermanos. Listo. Nos lo hemos pasado. Tenemos a Forgotten. Uff. Tenemos a Forgotten, gente. Lo tenemos. Ya no cae más el pie, ¿vale? Ya no caen más los pies. Esto me hace grande. No me interesa. Ya podemos ir con relativa tranquilidad. Ahora hay que llegar a Dark Rune. Y encontrar un sepulcro. Donde está enterrado Forgotten. Así como lo veis, eh. Un sepulcro. Bueno, una tumba más bien. ¿Qué he hecho? Puedes encontrar la tumba. Cada vez que vayas a Dark Rune puedes ver la tumba. Hay una habitación en la que no hay nada. Y hay como una tierra removida. Y es donde está enterrado Forgotten. Coge, bebé. Chaval, qué alivio, eh. Gente, qué alivio. Nah, tío. Hemos tenido demasiada suerte con los objetos. Que me ha salido Cricket Head. Daga el Sacrificio. Cuchillo de mamá. O sea, de locos, eh. La bombilla hasta que me aumenta el daño una burrada. O sea, hemos tenido una suerte de locos. Hombre, más suerte es que te toque Pyromaniac. O el Hat este que simula la bomba. Eso es más suerte. Porque ahí te pasas el juego. Con Pyromaniac te lo pasas fácil. Básicamente porque además con Pyromaniac te curas con las explosiones, ¿sabes? Entonces, cada vez que te cae un pie de mamá te curas. Te vas a la vida. Te quedas ahí un ratito comiendo daño y ya está. Comiendo pisotones y listo. Ghost Baby. Vaya mierda. Paso, tío. Es que no voy a arriesgar a coger ningún ítem que me pueda dañar la build. No tengo por qué arriesgarme. Bueno, y si desbloqueamos a Forgotten, ya el siguiente episodio va a ser con Forgotten, ¿vale? Y esto no es lo más difícil del juego. Que diréis, oh, qué difícil que va, tío. Esto no es ni de lejos... Hey, me han dado algo. Ni de lejos lo más difícil que puedes hacer en el juego. Hay un desafío llamado Ultra Heart. Que, bueno, te quieres literalmente suicidar cada vez que lo juegas. Eso sí que es difícil, el Ultra Heart. Que eso sí que no sé cómo lo haremos, macho. No sé cómo haremos Ultra Heart, tío. Porque los he intentado todos los días en los directos. Haciendo un par de runes de Ultra Heart antes de empezar a hacer runes. Y madre mía. Pues esto, os invito a los directos, ¿vale? Todos los días en mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Estamos jugando Isaac, como loquetes. Pero como full locosa. Hablamos un ratito de la vida, no sé cuánto. Me recomendáis Indies, los miro. Y luego nos volvemos a jugar al Isaac. Todos los días, ¿eh? Sois más que bienvenidos. Tú, 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 tú. Hijo. Hijo. Coge. ¿A qué hora? Han preguntado alguien, ¿eh? He escuchado a alguien desde su casa. He escuchado un reguero, un sonido leve en el ambiente. ¿A qué hora, Herrier? Pues, por las tardes en Españita. Unas cuantas horas menos en Latinoamérica. Vale. Podemos ir a voz rush. Pero nos suda un poquito los cojonesitos. Vámonos para abajo. A voz rush, perdón. A Hush. Me da un poquito igual. Tío, mola un montón la cola de Guppy. La verdad que mola bastante. Porque se parecen muchos cofres dorados. Y los cofres dorados hay recompensas chulísimas. Pero claro. Las llaves, ¿sabes? ¿Ves? Bueno, debería dejárselas a Bumbo. O a Gumbo. ¿Cómo se llama? Debería dejárselas a él. A ver si me da llaves. Creo que Gumbo, cuando está en la última fase, coge monedas y te da pickups. ¿No? Y buena. Y las vuelvo a coger. ¿Qué pasa, lo que te lo que vas a durar? Es que poco vas a durar. Impresionante. Buen combate. Vale, ya está. Vámonos a la Dark Room. Y aquí hay que buscar el sepulcro. Y listo, chavales. Maldición de la torre, que es una mierda. Ay, perdón. Demon Party. No sé cuánto. Píldoras identificar. Retrovision. Mase pequeño. Vale. Yes, mother. Hostia, mira todos los cuchillos que tenemos. Tenemos tres cuchillos. Uno que lanzamos. Uno que está delante de nosotros. Y el sacrificio al dagger. Buah. No seré yo aquí... No sé, tío. Katana cero, ¿sabes? Aquí. Vale. A ver, ¿dónde está la habitación de Forgotten? Escúchame, esto está grabando, ¿verdad? Está grabando con audio. Perfecto. ¿Te imaginas? No estar grabando y tener que repetirlo. Aquí está Forgotten. A ver que se quite la... Esta. Nos ponemos encima de la tierra y hacemos... ¡Pum! Y listo. Has desbloqueado Forgotten. Y los corazones de hueso. Vale, pues ya. Vamos a basárnoslo, ya que estamos. ¿De hecho con él? Ah, sí, tengo hecho todo. Y tenemos al personaje... Bueno, no, iba a decir el más difícil de todos. No es. Diría que el más difícil de todos es Keeper, ¿verdad? ¿Qué opinión tenéis vosotros de cuál es el personaje más complicado del juego? Gente, yo diría que Keeper. Básicamente porque de Keeper no puedes curarte. Y creo que no puedes hacer pactos tampoco con el demonio. Porque solo tienes dos vidas. Y las vidas se rellenan con monedas. Es bastante curioso de Keeper. Para desbloquearlo hay que llenar la máquina de donaciones de grit a cien monedas. A mil monedas. Speedball. No sé qué hace la pala ahora, después. Aparte, hacerme perder todas las estadísticas. No sé qué hace. Después de cumplir su función de desenterrar a Forgotten. No sé muy bien qué hace. Te tanqueo, bebé. Listo, amigos míos. Una vuelta a la victoria. No. Demon Baby. Pues listo. Eso sería todo. Este es Forgotten. Aquí tenéis a Forgotten. Este personaje es bastante interesante. Lo veréis en el episodio siguiente. Es muy... ¿Cómo decirlo? Es raro. Es un personaje extraño, pero muy divertido. Y desafiante. Porque tiene bastante daño ya de inicio. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de la rune. Ya sabéis cómo desbloquear a Forgotten si lo queréis hacer vosotros. Y poquito más. Recordad, tenéis el Discord abajo en la descripción. Uniros. Os estoy esperando. ¿Vale? Charleamos ahí de indies. Sois todos bienvenidos. Nos vemos, chicos. Chao. Nos vemos. Uniros. Pe тест. Uniros. Uniros. Uniros.